Esta canción va para ti, Jaime Ortega Mi amigo, hermano y maestro Que la composé con mucho cariño y sentimiento Gracias por enseñarme el oído de la música Y gracias por siempre estar ahí conmigo Yo sé que nos estarás cantando desde el cielo Nos ayudamos pronto Jaime, Jaime Ortega Otra vez wey, grupo, sola cero Empezamos una amistad sincera Contigo compuse mi primera canción Me enseñaste lo de la música pura Y me enseñaste la música a ser mi pasión Lo tuve a amar y solo querer recuerdo Primera canción que hicimos juntos Amigo, hermano, estamos de acuerdo Y siempre vivirán nuestras canciones Amigo, hermano y maestro Te extraño tanto Sobre recuerdos que dan Y días alegres En la tega siempre en mi corazón Tus canciones siempre cantan al amor Amigo, hermano y maestro Te extraño tanto Sobre recuerdos que dan Y días alegres En la tega siempre en mi corazón Tus canciones siempre cantan al amor Porque el brillo de tu luz jamás se apagará Jaime Ortega hasta el cielo De parte de tu amigo y hermano Yoan Hernández, el enamorado Y de tu esposa, Sugei Vieira Y para la muñequita sonidera Aluz Mateo Como goza Como quisiera Que el enamorado Y me enamore Se quedara De memoria y cantara Desde el cielo Desde el día al anochecer Tu legado se perseguirá Y lo sabrá Amigo, hermano y maestro Descansa ya Todos vamos a recordar Tu gran legado Sé que ya lo escucharé Tu voz no más Pero serás por todo Siempre amado Amigo, hermano y maestro Me extraño tanto Sobre recuerdos que dan Y días alegres En la tega siempre en mi corazón Tus canciones siempre cantan al amor Jaime mi amor Aunque tú ya no estés aquí conmigo Siempre te recordaré Porque lo nuestro fue único Verdadero Y real Siempre vivirás en mi corazón Te amaré Mi vida